Alfredo Barrera Vaca, candidato único a rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, dijo que será respetuoso de la diversidad sexual de los estudiantes, esto al acudir a la Facultad de Odontología para dar a conocer un resumen sobre su plan de trabajo. Indicó que las principales demandas de los alumnos tienen que ver con obras en materia de infraestructura, como mobiliario, laboratorios, aulas suficientes y el tema de seguridad. Respecto a las propuestas que han hecho los candidatos al gobierno mexiquense en el sector educativo para los jóvenes, señaló que algunas no son viables. Asegurar que todo joven ingrese a la universidad, o quizá debieron haber dicho, asegurar que todo joven ingrese a una institución de educación superior, nuestra cobertura es del 30%, tendríamos que crecer en un 70%. Finalmente exhortó a los partidos políticos a ser prudentes en sus planteamientos y analizar sus propuestas. Con imágenes de Ulises Morales, informo para Nuestro Mundo, Karina López. Gracias por ver el video.